Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos de nuevo a nuestra partida en Battletech, a nuestra compañía los Jaggers de T-Rayende y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior y vamos a lanzar este contrato de historia y vamos a ver qué es lo que sucede exactamente. Comandante, estoy digamos poniendo el curso para ir a la nave de salto de Lady Centrella. Es extraño, sin embargo. Esta luna está tomando a nosotros hacia Axilos y no aparece en ninguno de mis mapas, lo que me lleva a preguntarme por dónde exactamente vamos y cómo pretenden llevarnos hasta ahí. Vale. Unas cuantas horas después. Territorio desconocido, territorio inexplorado. Esta fue básicamente un duro viaje. Mi estómago está todavía haciendo algunos... haciendo de las suyas. ¿Por qué esos Crazy Bastards o esos locos han usado un punto pirata para llevarnos aquí? Vale. Si hubiéramos sufrido un salto, digamos, fallido, un estómago revuelto sería el menor de nuestros problemas. El Leopard podría haberse destruido irreparablemente. O... sí, básicamente. No destruido, pero dañado irreparablemente. Eh... sí. Y nos dice los... o los vídeos de precaución que nos enseñaron en la academia eran, digamos, de pesadilla. Bueno. Somos mercenarios, nuestros trabajos llevan asunción de riesgo. ya has oído el comandante déjate de quejas y presta atención, tenemos un trabajo que discutir bien, pues vamos a ver que pasa aquí, un mapa granulado de una luna digamos completamente sin vida llena tu visor una sección de la imagen ha sido, digamos, resaltada en blanco el Argos, el sitio de Argos está ahí, ah, el Argos es verdad y vamos a recuperar una cápsula de estas que llevan a las naves creo vale, ha habido un sitio de impacto en el medio de una fortaleza pirata la nave, el castillo y todo, la fortaleza y todo vale está dominado por una reina bandida llamada Grim Sivill su banda es la cosa más cercana que Axelos ha tenido a un o lo más parecido que Axelos ha tenido a un, digamos, ayuntamiento vale, Axelos ese era el lugar es que me rayé porque antes ponía Axelos ahí y no sabía si era el nombre de alguien Grim Sivill supuestamente eso tiene que ser aterrador suena como el tipo de nombre que utilizarías que sacarías de un sombrero ¿cómo son sus defensas? son patchy como mucho no creo que Axelos tenga un montón de visitantes tienen una digamos fuerza antiaérea potente pero no tienen gran cosa para defensas terrestres estoy viendo un montón de vehículos pero los Battle Mech parecen que ser pocos define que es exactamente actividad ligera Battle Mech no puedo poner un número exacto todo lo que tengo son escáneres de superficie pero por la data que por el la data desculpadme por los datos que tengo esperaría que los piratas fueran capaces de llevar una Lance de Battle Mech ligeros eso quiere decir cuatro y lo aprendimos creo que gracias a Nando fue todos ellos digamos con mantenimiento penoso hay digamos informaciones mixtas de algo más grande que probablemente sea el el Mech de Grim Sibyl Grim sería como sombrío y Sibyl es como no me sale no me sale ahora mismo sería como ah maldito bueno da igual lo buscáis en internet no tengo ninguna información del tonelaje o armamento pero eh dado la forma en la que está todo en Axelus eh me imagino que está siendo mantenido junto con chicle y Bailing Wire no sé lo que es como cable o así bien que más tienes sobre esa Sibyl la información de Centrella dice que Grim Sibyl básicamente está en Axelus pero tiene al menos una de docena de bandas piratas operando bajo su estandarte así que debe tener digamos debe algo debe estar pasando por ella la biografía de Sibyl es bastante dispersa no hay bastante no hay chicha ahí los Tortuga Dominions Tortuga eh no son muy originales en eso Tortuga estaba es también un sitio histórico o relación con los piratas bueno por eso lo han cogido precisamente Lady Death vale básicamente tiene relación con la reina pirata de los dominios de Tortuga Lady Death realmente te lo juro hombre o te lo juro tío estos nombres de pirata me están matando ¿qué esperas Jan? son piratas no poetas su único trabajo o requerimiento para trabajar es la digamos el deseo de matar por dinero vamos a vamos a a ver ¿qué más hay de interés? parece que Trevalin y Sibyl parece que se han estado peleando Trevalin y Sibyl y Sibyl digamos que consiguió sobrevivir de alguna manera y ha estado viviendo en Axilus desde entonces vamos básicamente huyó después de la pelea que tuviera así que los piratas tienen vehículos torretas y tal vez algunos battlements bien vamos para allá la estructura entera está rodeada por antiaéreos y la primera tarea será básicamente destruirlas destruir las torres de radar para que Sumir pueda aproximarse una vez hayamos hecho eso ella digamos atracará el largo y sacará el equipo de ingenieros bien y ellos milagrosamente cogerán una vale una nave de 200 años a volar otra vez la pondrán muy bien Lady Centrella ha apostado una mucho dinero en lo que está haciendo por lo que vale espero que su jefe de ingenieros pueda hacerlo nunca he oído del doctor Farah Murad antes de que Lady Centrella lo mencionara pero hice un poco de investigación antes de nuestra cita ella estaba contando la verdad el doctor tiene una reputación tiene una gran reputación es supuestamente era algún tipo de wonderkind algún tipo de ingeniero de la frontera y un genio trayendo naves muertas otra vez a la vida ingenio de la periferia trabajando no puedo esperar a ver al doctor Murad en acción venga venga pues vámonos por supuesto de nuevo el Locust no estoy usando este porque tiene mayor tonelaje y Locust es muy ligero y nos está sirviendo muy muy bien así que vamos a desplegar esta dificultad ya es un poco mayor como veis así que crucemos los dedos y esperemos que se las apañen bien nuestros battle makers se está poniendo muy muy interesante esto la verdad es que el juego me parece bastante curioso me estaba imaginando imaginaos algún tipo así de tipo o de mapa de campaña en plan total war en el que tú pudieras administrar tu compañía de mercenarios y demás y incluso declarar tu propio reino eso estaría guay pero bueno ya sería estaría fuera de lo que sería este juego vale básicamente lo que hemos dicho hay que destruir las torres del radar luego hay que ir a donde está largos y luego hay que defender mientras el doctor Mura pues trata de arreglar la la nave si efectivamente era una dropship largo vamos a recibir mucho dinerito un millón es que con esto tenemos para varios meses de supervivencia bien welcome to axilus commander bien vale esas son las estaciones de radar de civil vale tenemos que estar preparado para la lanza y también tenemos que tener cuidado con las torretas vale encima pueden usarse el solo bloque en nuestros mechs vale y básicamente que ataquemos a los generadores de escudos de las torretas a los generadores y así las desactivamos bien vale pues vamos a avanzar muy lentamente obviamente porque no nos interesa tener demasiados problemas vale tenemos generadores de torretas bien vamos a mover a de que vamos a moverlo aquí incluso me atrevería a decir creo que aquí está bien sí sí porque aquí deberíamos estar bien cubiertos vale tenemos ahí torretas así que nos movemos por aquí vamos a esprintar hasta esta parte nos ponemos aquí y aquí a Fabricio también pues esperamos ahí un poco más vamos a vamos a vamos a muy bien vamos a ponernos reserva de que de momento nos pueden atacar vale medusa no todavía no todavía no vale por ahí podremos atacar a eso pero por ejemplo si queremos atacar a eso de ahí porque no podemos vale vamos a ver podría Decker moverse no tenemos que vale vamos a ver si por ejemplo desde ahí podemos atacar no está bien así que vamos a esperar ahí atrincherados dónde está glitch venga esperamos ahí y glitch ahí estamos vale esperamos entonces vamos a ponerla en reserva porque yo creo que esto si deberíamos ser capaces de hacer daño y luego podemos ir a atacar a esa si deberíamos ser capaces vamos a intentar darle caña ahí glitch maldita sea uff ojito cuidado ojito porque no me gusta nada eso nos vamos a esperar aquí que espere ahí atrincherado uff cuidado cuidado autocarios vale bueno aguantado ahí eso es lo importante bien mi turno dejado en reserva como que le toca otra vez al enemigo vale ahora sí quiero atacar eso y dejarlo ya más que asegurado venga ya hombre también nos darán glitch no glitch no medusa venga vamos cuánto le queda esto vamos a arriesgarnos le queda 30 de vida es que con usando vamos a usar multitarget ahí está sí en realidad sí porque eso desactivaría las torretas no sé por qué usar multitarget pero bueno vale esa torre está destruida pero esa pertenece al otro sitio es decir que tendríamos que saltar por aquí intentar atacar desde ahí vale que se siga atrincherando ahí vamos a ver por qué esa torreta debería estar destruida vale vamos a mover a glitch y vamos a por supuesto destruir esa torre seguimos atacando destruida ojito porque vienen vehículos por aquí vale tenemos ahí otro vehículo por ahí llegando es una striker vale vale esperamos esperamos ahí con suficiente evasión preparados para hacer ahí una escabechina si hace falta espera 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 vamos a ver ¿Cuánta vida tiene esto? 198 de armadura Vamos a atacarse Vamos a hacer un ataque normal Porque no me fío yo Venga ya No veas, ¿no? Con la armadura de eso Vale Mars Gaming creo que es hora de dar caña aquí Nos vamos a arriesgar bastante Pero Si hacemos esto Tenemos bastante armadura Deberíamos ser capaz de tirar esta torreta Bien Y desde ahí podemos atacar abajo Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Vale Pues atacamos ahí entonces Y lo reventamos Ahí está Turno enemigo Se mueven por aquí Y avanzan por ahí para ponerse en posición ¿Eh? Qué listas Vale Bueno Seguimos teniendo evasión Vale Vale Vamos allá Locust Venga ya hombre Maldita sea Pensaba que iba a ser más fácil Uh Cuidado, cuidado Cuidado con esos tanques Porque nos pueden destrozar el Locust Vale Evasión Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos Vivo Y ahora sí que sí que podemos usar Esto Vamos a atacar Y aquí Ahí estamos Perfecto No es mucho Pero oye Algo es algo Uf, uf, uf Cuidado Cuidado el pobre Locust Uf Vamos a tener que retirarlo Sí Vale Esto era lo que me temía yo Lo hemos expuesto demasiado Bien Eh Qué pasa Si hago así Por ejemplo No Pues Nos ponemos normal Vamos a destruir Cuál de ellos Podemos destruir Este ya lo hemos quitado un poco Así que nada Vamos a atacar a este Incluso no Porque este Creo que todavía no se ha movido Así que Hasta luego Hasta luego Vale Vale Y ahora vamos a hacer Multitarget Obviamente Parte por ahí No Misiles Está Porque este de aquí Vale Vale Muy bien Cuidadito 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 Porque el Locust Puede ir al carajo Espero que lo podamos mover Cuanto antes Aguanta ahí Uf Qué duro Maldita sea El pobre Locust Va a estar Bastante Tiempo en reparaciones Venga Muévelo atrás Muévelo atrás Por favor Decker Hacia atrás No Fuera de aquí Se retire Y simplemente se quede para labores De exploración De exploración Porque no No podemos permitir Matito De ahí darnos Bueno Buena suerte Porque vais a ser destruidos Amigos Vale ¿Quién es el siguiente Que va a morir? Este Scorpion Espera Un momentito Porque Si podemos mover Al No Esperaos Vamos a ¿Qué puedo hacer Para ti? Si Arskeimen Se mueve hasta aquí Ataca normalmente Písalo Fuera Y luego simplemente Necesitamos mover Y pisar al otro Ah no Pues nada Vamos aquí Y hasta luego Va a ser un abuso Pero Lo que La venganza Es no estrano Pues no ha sido tan abuso Vamos a ver Hasta luego Magnífico Magnífico Cuidado porque Tenemos la otra lanza Completa Serán vehículos ligeros Pero nos pueden fastidiar Tenemos un striker Tenemos bastante Evasión en el vivo No creo que se atrevan Pues perfecto Unsteady Uh Uh Esa que nos han dado ahí Ha sido curiosa Podría intentar atacar Con un láser Pero no Vamos a dejarlo De momento En reserva No vivo No Clinch Y tenemos una evasión Podemos atacar Con todo What? Por Dios Esa mancada Vamos a atacar esto Quitamos otro vehículo Del servicio Hmm Vale Era Medusa Que debería tener La capacidad De Desde aquí Podríamos atacar Así que vamos a atacar Al generador de escudos Obviamente Y Atacaríamos Aquí Con estos dos Espero que no nos pasemos Del hit Ah Maldita sea Vale Tenemos que tener mucho cuidado Con el tema Del calor Porque no lo estamos No lo estoy gestionando bien Ups Y eso luego nos cuesta Los mechs También Vale Vamos a dejarlo en reserva Podemos coger Arse Gaming Destruimos Ese generador Y esas deberían ir Ah no Pues esa de ahí De arriba No Tenemos que andar Con ojo Entonces Que espera aquí Sea trinchera Y nosotros Nos movemos Hasta aquí Y podemos Simplemente Atacar con estos dos Nos movemos Hasta ahí Y esperamos Solo lo vamos a usar En el caso De que tengamos Que hacer algo Importante Una vez Destruyamos Esta torre Creo que va a ser Un buen momento Para dejar La partida ahí Vamos a trincherarlo Vamos a intentar Simplemente Hacerlo Así Disparamos Un poco más Atacamos Bueno Hace mucho Y glitch Puede seguir Atacando Con esto ¿Cuánto tenemos De munición? 8 Tenemos que tener Cuidado 85 Esto sí Así que podemos Ir lanzando Unos cuantos Misiles Y esperamos Porque no nos Interesa Ya os digo Hacer nada Atacamos 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 ¿Cuántos narices Le queda A eso? No puede quedar Mucho más No Pero Nos ponemos aquí Y vamos a avanzar Un poco Con glitch Porque es que Si no Nunca vamos A llegar A destruir Esa torre Hasta luego Muy bien Los antiaéreos Están down Hacia donde Tenemos que ir Ahora Hacia ahí Y asegurar El área Pero vamos Lo haremos En el siguiente Capítulo Creo que Por hoy Está bien Llevamos Casi 40 Minutos Me parece Que grabaré El siguiente Capítulo También Seguido Para terminar La misión Así Los podréis Tener Un poquito Más Seguidos Que de costumbre Y así Que nada Más No os olvidéis De dejarme Vuestras sugerencias Ahí en la caja De comentarios Suscripción al canal Si todavía No lo habéis Hecho Y por supuesto Vuestros likes Un saludo Y hasta la próxima